Es bien sabido que a Adamari López le encanta escenificar momentos diversos, ya sea sola o junto a sus amigos. En esta ocasión, protagonizó, junto a su querido amigo Carlitos Pérez Ruiz, un momento muy divertido. En el video que la famosa dio a conocer en sus redes sociales, se ve a ambos famosos en la cocina interactuando como si fueran una pareja de esposos. De pronto, la exconductora del programa Hoy Día comienza a hablar. Mi amor, ya se acerca mi cumpleaños, me puedes regalar un teléfono nuevo, dice López. ¿Uno nuevo? Y el otro, responde Carlitos. El otro dijo que me va a regalar unos zapatos, mencionó a Adamari y hace una cara de culpa, incluso, aparenta que quiere llorar. Este simpático sketch de los famosos causó la emoción de los usuarios, quienes no dudaron en comentarlo. Ja, 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 Adarami eres la mejor, buenísimo. Adamari López y Carlitos Pérez Ruiz me encantan los dos. Se les quiere, dijeron algunos cibernautas. Aunque los mensajes continuaron. Este par me hacen el día con sus cosas. La pregunta es ¿quién es el otro? Adamari López, a caray, ja, ja, ja. Ya valió Ada, Adamari López eres tremenda, ja, 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 me súper encantó. Entre broma y broma son reales en lo que hacen y lo que dicen. Me me muero viéndolos y escuchando cada cosa que dicen. Y ja, ja, ja. ¿Se la pillaron por confundir la vaina? Fueron otros comentarios.